No pasa nada, tú quédate donde está, vamos a hacer, muy bien, a ver si se sienta, mira si tú te sientas viene, siéntate, siéntate, tranquilízate, qué bonita, por favor, ay qué cosita más bonita, esta galguita tan guapa, no, no le digas que se sube, ay, tú con la manita para abajo, para que ella se siente, la manita así, es mi, uy, este sí que se sabe sentar, bueno, ahora cuando, ahora que te huela la mano, así, mira, así, te la llevas corriendo, vale, y que no se suba, hay que educarla, Galguita ya mala, pero ponle el, ponle la manita en el hocico, Antonio, Qué fina, eh, qué guapa, Dios, qué guapísima eres, hija, venga, llévatela, corriendo, venga, muy bien, muy bien, José Antonio, vuélvete, Muy bien, muy bien, la galguita, ahora le vamos a poner una correa, para que, para que ande, toma, Mira, tiene un ojito pintado, qué guapa, eh, por Dios, venga, ponle ahora la correa, llévatela andando, también con la manita, Pues la, enséñale, eso, llévatela andando, que camine bien, a tu ladito, Mejor al sol, José Antonio, porque es que, luego en la sombra no se ven los vídeos, Muy bien, Galguita, ay, qué guapa, mira su rabito, venga, a ver si se sienta ahora, no sé, tranquilo, Ponte tú ahí de rodilla con ella, Qué bonita es, Dios mío, qué bonita es, qué cosa más bonita, muy bien, Asante, muy bien, Gracias por ver el video,